Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Road YouTube, hoy estamos aquí en Mario Kart Tour y hoy señores y señores vamos a comentar un tema que hemos tocado un poquito en el canal El tema de los vehículos, cuáles son los mejores vehículos comunes, los mejores vehículos singulares y los mejores vehículos megasingulares Cuáles tienen mejores características, mejores habilidades o incluso cuál es el mejor de todo el juego y el mejor en cada circuito, cuántos circuitos propicios tiene cada uno, etc. Lo vamos a hacer en un vídeo bastante cortito, claro y conciso así que espero que os guste muchísimo y nada chicos, 3, 2, 1 y empezamos Lo primero que debemos saber es que en Mario Kart Tour tenemos actualmente 5 habilidades, 5 características que son presentes en los vehículos Para empezar tenemos la habilidad de rebufo plus que nos da pues lo que el propio nombre indica, nos da más puntos y nos alarga un poquito los rebufos Que para los que no lo sepáis es ponerse detrás de un vehículo y pues al cabo de 2 segundos o una cosa así nos da un pequeño plus de velocidad, un pequeño turbo Pues con los vehículos con rebufo plus este turbo se alarga un poquito Tenemos por otro lado el panel turbo plus, sabéis que los paneles turbo son esos paneles que están en los suelos que son de color naranja y amarillo Y eso nos da un acelerón de velocidad también, pues hay muchos vehículos que tienen esa habilidad que nos permite pues dar más velocidad a nuestros vehículos, a nuestros coches Después tenemos también el salto con acelerón plus, el salto con acelerón plus cada vez que hay un pequeño bache en las pistas, un pequeño salto Pues nos da, ya sabéis que hace una pequeña animación y eso nos da un plus de velocidad también en los circuitos Después tenemos también la turbosalida plus que básicamente cuando hacemos una turbosalida, que sabéis que es cuando sale el 2 apretar y antes de que acabe el 1 soltar Para hacer esa turbosalida perfecta, nos da un plus de puntos y también la alarga un poquito Y finalmente tenemos el mini turbo plus que para mí es de las mejores, que básicamente sabéis los mini turbos cuando estamos derrapando que se ponen azules, se ponen amarillos o se ponen morados Pues esos son los mini turbos, hay muchos vehículos que nos dan un plus de puntos y nos alargan un poquito estos mini turbos Ahora os vamos a comentar cada uno de ellos, cada habilidad en cada categoría de común singular y mega singular para descubrir cuáles son los mejores vehículos de Mario Kart Tour Por aquí vais a ver las fotografías de estos vehículos, de cada vehículo de cada categoría, por según la habilidad y la característica Para empezar vamos a tratar la primera que hemos nombrado que es ese rebufo plus, hemos empezado con la categoría de comunes Y tras analizar todos los coches que hay, hemos decidido que el lazo GTI Estela tiene tres circuitos propicios y es por lo tanto el mejor coche El mejor vehículo de la categoría de comunes en esta habilidad, la habilidad de rebufo plus Si vamos ahora a la de panel turbo plus, hemos hecho lo mismo y hemos encontrado que hay otro vehículo muy parecido al anterior Que es el lazo GTI, el normal, el rosa, que también tiene tres circuitos muy propicios y este es el vehículo de panel turbo plus mejor en la categoría de comunes Si vamos a la categoría de salto con acelerón plus, ahí encontramos dos coches que tienen un empate, que son esos carruajes cheap Que hay el normal y está también el verde, que tienen también tres circuitos propicios cada uno de ellos Entonces para salto con acelerón plus, uno de estos vehículos, o los dos mejor dicho, son los mejores para esa categoría Y después tenemos también la turbo salida plus, que tenemos ahí un coche de juguete verde que tiene cinco circuitos propicios Es una burrada para un vehículo común Y para acabar tenemos el mini turbo plus, que tiene ni más ni menos que cuatro circuitos propicios el autonave Sabéis que tenemos dos versiones, pero es solo la versión normal del autonave, la que tiene cuatro circuitos propicios Dentro de todos estos comunes, básicamente tenemos un claro ganador, que es el coche de juguete verde, que tiene cinco circuitos propicios Tema de preferencias, tal y como he dicho al principio, a mi me gusta más ir con el mini turbo plus o con el salto con acelerón plus Por lo tanto nos quedaríamos con esa autonave, ya que tiene cuatro circuitos propicios para hacer mini turbo plus Así pues, el autonave, a mi gusto, es el mejor coche común de Mario Kart Tour y el coche de juguete verde, objetivamente es el mejor Vamos ahora con la categoría de singulares Vamos allá con el rebufo plus, el primer vehículo que tiene esta habilidad, el vehículo que tiene más circuitos propicios Son dos, el aerodinámico, la versión roja y la versión azul, tienen ni más ni menos que seis circuitos propicios para hacer rebufo plus Está genial Siguiendo el panel turbo plus, lo tienen dos coches también, se tratan del dominguero y el Dino F1 Base Que tienen también tres circuitos propicios cada uno Siguiendo con el salto con acelerón plus, aquí tenemos un doble empate entre dos coches El elegante DK o elegante Donkey Kong y el paramóvil, el paramóvil rojo que tiene siete circuitos propicios también cada uno de ellos Siguiendo, tenemos la turbosalida plus, que es un único y claro vencedor, igual que ha pasado con la categoría de comunes Tenemos el centella azul, que tiene ni más ni menos que ocho circuitazos propicios, una barbaridad Y para acabar, los mini turbo plus, tenemos ahí al helicupa oscuro Ese helicupa oscuro que tiene siete circuitos propicios, está genial En mi opinión, hemos dicho que era mucho de salto con acelerón plus o de mini turbo plus Y entre los tres coches que hay, que son el elegante DK, el paramóvil y el helicupa oscuro Creo que me quedo con el paramóvil, más que nada porque me gusta ese tono rojo y que tenga esas alas Ya que el helicupa oscuro es como un recolor del helicupa normal, sí que el paramóvil también lo es del cupamóvil normal Pero al ser de color rojo y alado, pues me gusta un poquito más Así que el ganador sería, en este caso, el paramóvil, el ganador personal y el ganador objetivo, el centella azul Con esos ocho circuitazos que son una pasada Y vamos a acabar ahora con la categoría de megasingulares, esos coches que tenemos ahí en mayor cantidad Y también son los más difíciles de conseguir Para empezar, tenemos ahí en el rebufo plus un coche muy bueno, un coche muy chulo Que es ese alerón bandera 10, el alerón bandera de Inglaterra o del Reino Unido, mejor dicho Que tiene el alerón bandera 10 circuitazos propicios para hacer ese rebufo plus Así que un claro ganador hemos tenido ahí con ese cochazo Siguiendo, tenemos también la categoría de panel turbo plus Y ahí tenemos un empate, un empate entre dos cochazos, también muy guapos Tenemos el Cometa Aurora, que es una pasada de coche Y tenemos también el alerón chiflado con 12 circuitos propicios cada uno de ellos Que es una auténtica barbaridad, 12 circuitazos O sea, un mogollón 12, madre mía Siguiendo el salto con acelerón plus Ahí tenemos también un doble empate entre dos coches bastante queridos Tenemos el taxi por un lado, el taxi amarillo normal y corriente Y por el otro lado el canallículo Un coche muy chulo que me tocó hace poco en las tiradas de tubería estas que hice el otro día Y tienen los dos 9 circuitos propicios que también está genial Aunque de los megas singulares esta es la categoría donde tienen menos circuitos propicios con solo 9 Seguimos con la turbo salida plus, ahí tenemos un claro ganador también Se trata ni más ni menos que del turbipalanquín, un auténtico cochazo con 11 circuitos propicios Que se dice pronto Y para acabar en la categoría de mini turbo plus Tenemos ahí el turbo bulbo en representación única Turbo bulbo con 10 circuitos propicios que está genial Aquí ya va a costar algo más elegir Ya que entre el salto con acelerón plus y el mini turbo plus Yo creo que me voy a quedar con este canallículo que acabo de desbloquear Porque es una auténtica pasada Pero el ganador o los ganadores objetivos de esta categoría de megas singulares Son sin duda el cometa aurora y el alerón chiflado Y entre los dos cuesta mucho elegir De hecho el alerón chiflado es el coche que vino de Mario Kart Wii y me encanta Pero es que ese cometa aurora es una pasada como luce en Mario Kart Tour Y eso que no lo tengo pero es que he visto vídeos y todo y es increíble Así que nos quedamos en esa categoría con el cometa aurora Dicho esto los tres mejores coches objetivamente de Mario Kart Tour son los siguientes En la primera categoría de coches comunes tenemos un claro ganador con ese coche de juguete verde Ese coche de juguete verde con 5 circuitos propicios y la habilidad de turbosalida plus Seguimos en esa misma habilidad para la categoría de singulares Donde tenemos un claro ganador también con 8 circuitos propicios Que es el centella azul también muy bonito Y para acabar en la categoría de megas singulares tenemos ahí un doble empate En la categoría de panel turbo plus entre el cometa aurora 12 y el alerón chiflado Que también tiene 12 circuitos propicios Es una auténtica barbaridad Así que los coches que acabamos de decir El coche juguete verde, el centella azul, el cometa aurora y el alerón chiflado Son en estos momentos a día 28 de marzo de 2020 Los mejores vehículos de Mario Kart Tour Nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Este formato así diferente con los cambios de cámara Muchísimas gracias por verlo una vez más Y os veo como siempre en el siguiente vídeo Hasta la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!